Quiero ver en imagen a mi amigo Héctor Sebastián Torrici, ahí está. Esa foto tiene un problema, esa foto de Torrici. Achícalo un poquito porque van a decir qué gordo que está Sebastián y es porque está amplificada la imagen. Afinámelo un poquito, afinámelo un poquito. Hacéme lo más delgado, bajámelo 20 kilos. Dale, dale, en serio. Bajámelo, ahí está, ahí casi me lo dejaste alto y flaco. Ahí, 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 ahí está. Ahí está, bueno. Porque, aunque no, ya sé que vos me decís, porque la cucaracha me está diciendo, no es sponsor, nunca puso un aviso. Tenés razón, tenés razón. Los muchachos que van en la cooperativa dicen, tratamos como... Pero ya va a poner un aviso, ya va a poner un aviso. Sebastián es un amigo, colaborador, columnista. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día, gracias por atenderme, querido. Bien, Rubén, bien, bien. Ustedes, ¿cómo están ahí? Y acá estamos, bien, bien, qué sé yo, pese a todo, bien. Pero, este, el drama que tenemos es que... Bajame un poquito la radio que tenés, ¿eh? Bueno. Un poquitito. Este, estamos con Héctor Sebastián Torrizzi, le digo a la audiencia, lo hemos llamado en su carácter de titular, de estación de servicio, para conocer cuál es la situación que se vive, de la que yo voy tomando conciencia. Porque me llegaron algunos mensajes de oyentes y, la verdad, le contesté. Alguien me preguntó, hay GNC en Chacomus y la mandé a los de Torrizzi. Y después me puso, pero están vendiendo GNC. Y ahí me di cuenta, digo, claro, si me cuento si están vendiendo, porque pasa algún problema. Bueno, la pregunta es esta, Sebastián. ¿Qué pasa con la provisión de GNC? Bueno, la provisión de GNC, por supuesto, que tiene prioridades los domiciliarios. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay cortes. Pero hay un sistema que Cambusi nos cobra, ininterrumpible, que se llama. Pagás un abono, un canon bastante importante mensual, durante todo el año, para que no te corten. Y bueno, nosotros, por supuesto, que desde que estamos ahí, lo pagamos. Porque, si bien estos cortes se hacen solamente en invierno, cuando hace mucho frío, casos como estos días, después, durante todo el año, no hay cortes. Entonces, bueno, es un costo que vos tenés. Nosotros, bueno, me gustó siempre arriesgarme a que, tener bien el servicio, como tenemos siempre, como el equipo que compramos para tener energía, que dos por tres cosas de bien que se cortan, ya es común, ¿no? Sí, sí. O sea, tenés, como siempre ha sido en tu vida, un comerciante ejemplar que, en el servicio que brindás, te gusta el servicio top. Esto, siempre te he dicho, este, bueno, no voy a decir algunas cosas, he dicho que sos mejor comerciante que los otros, pero, este, y eso que los otros también sos bueno. No, gracias, te agradezco mucho, pero sí, siempre fue así, nosotros preferenciamos siempre al cliente, y siempre la atención al cliente, por eso estamos ahí donde estamos, en la Ruta 2, por haber tenido una buena atención al cliente, durante un montón de años, acá en el Comercio Petrolas, ¿no? Bueno, este, decile a la gente, porque hay mucha gente de rancho que me está preguntando para ir a, ¿dónde puede ir a cargar GNC? Decile exactamente, autovía, ¿dos kilómetros? Kilómetro 116. Es muy fácil, cuando llegás a la, a la rotonda de la Ruta 2 y la 20, doblás hacia la izquierda, hacia Buenos Aires, en contramano, 200 metros. O sea, cuando salís de la gente... En contramano, dice, para, 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 no es que tenga que ir en contramano por la autovía 2. No, no, no. No, 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 no. Porque si no, pareció como que vos los mandabas a chocar de frente con todo. No, tiene que doblar a la izquierda para la de Buenos Aires, nada más. Sí, sí, sí. Yo le quería decir que está ubicado ubicado a 200 metros yendo para Mar del Plata, pero vas, vas y tenés el desvío que bajás, cruzás para ahí. Y la mayoría que conocen la isla de Lachell y el Maldonado, cuando salen de Lachell, donde está el radar, obligado que bajan la velocidad, y ahí tienen que doblar un poquito, si no se meten adentro de la estación nuestra. Ajá, ajá. Bueno, y tenés, entonces, como decís, a vos no te interrumpen el servicio. No, 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 tenemos, tenemos ininterrumpible, o sea que no tenemos problema. Hay gastos. Y debe ser una de las pocas que hay, en Chajamú calculo que debe ser la única también, porque la verdad que entre aquí y hoy hemos trabajado hoy anoche una barbaridad. O sea que no hay pocas estaciones abiertas. Sí, creo que de 4.000 que hay, o 3.000 y pico en el país, había 400 con este sistema ininterrumpible, porque bueno, no, no... ¿Por qué querés que te llamé a vos? Porque vos sos buen comerciante, buen servidor, yo soy un buen periodista, sabía dónde tenía que ir y dónde iba a encontrar GNC. Sí, al lugar indicado. Al lugar indicado. Bueno, ¿y cuál es este momento, Sebastián, de las estaciones de servicio en general? Porque hay épocas en las que por allí ustedes reclaman, porque los porcentajes no son buenos, porque trabajan a pérdida, hay otros momentos en los que se callan la boca y uno supone que la cosa está más o menos normal. ¿Cuál es este momento? Y bueno, la verdad que nosotros, con toda esta situación que se está viviendo, enero, febrero y marzo trabajamos, pero muy bien, mejor que el año pasado. después el feriado largo se trabajó un montón, un montón, y bueno, y ahora está muy tranquilo, está tranquilo. Bueno, nosotros la estación nuestra también es así, ¿no? Es más en la temporada de trabajo. Pero bueno, no ha bajado. Estos días va todo Chascomús a cargarte. Estos días sí. Y ya después van a ver el buen servicio y todo y ya empezás a ganar clientes. Gracias a Dios que sí, y gracias a Dios que Dios se acordó de bajar mucho frío, entonces hay mucho trabajo. Bueno, vos tenés nafta también. Sí, 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 la está súper y la está guión. Sí, sí. Decime, Sebastián, un querido amigo tuyo y mío, me decía hace poco, él se dedica a los automóviles, así que sabés de quién hablo, y me decía, mucha gente por ahí me trae el nastero y me dice, véndamelo como sea y consígame un auto a gas. Este, ¿es mucha la diferencia del GNC a las naftas ahora? Sí, sí, la nafta súper, que es la más barata, te sale el doble que el GNC, y bueno, la otra con más razón, 20%, más 70%, y realmente el GNC, te digo porque yo tengo la parma con GNC, y anda muy bien, y bueno, no gastas nada, y probablemente se nota en la semana el ahorro del enlace combustible, más que lo anda mucho, ¿no? Claro, 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 lo que pasa es que dicen que buscan muchos autos ya con el sistema instalado porque instalar el equipo de GNC no es barato. Y ahora la verdad que no sé cuánto está ahora, no tengo ni idea, pero lo recuperás de, yo me acuerdo cuando lo pusimos nosotros en la parma y lo recuperamos en tres meses, no sé ahora cuánto estará, y según los kilómetros, ¿qué hagas? Sí, me hablaban de algún equipo de alrededor de un millón de pesos, pero no sé si era un equipo grande, chico, ¿eh? lo que pasa es que hoy llenar un tanque en asta vale 70, 80 mil pesos, 50 el auto más chico. Y 100 las camionetas, imagínate que las camionetas aparecen en un ranche de cero kilómetros en las telas con bastante, te digo, con tres o cuatro tubos que andan 300, 400 kilómetros. Y camiones también, nosotros tenemos una entrada muy buena para camiones. ¿Camiones? Para, 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 ¿hay camiones a GNC? Sí, sí, sí. En nuestra zona, no mucho, pero uno, dos a veces por día entran. Mirá vos, esa no, no la tenía esa. Sí, sí. Bueno. Y bueno, en Mendoza, hace poquito, lo leí, ¿no es cierto? La empresa de micros puso 20 micros cero kilómetros con GNC directamente. Mirá vos, y ahí por ahí le empiezan, es más limpio, le empiezan a encontrar la solución al tema de tarifas, ganancias, subsidios y demás. Exactamente. Bueno, y aprovecho, Sebastián, no puedo dejar de hacerte esta pregunta, ¿y cómo ves la situación en general del país? Bueno, por supuesto, con la situación que se está viviendo, de un desastre que nos dejó el gobierno anterior, este hombre, este gobierno lo están arreglando, yo lo veo bien, con mucha esperanza, tenemos un país muy rico, tenemos los cuatro climas que no nos tiene casi nadie en el mundo, y cada vez aparecen cosas nuevas para exportar, así que yo creo que si no robamos en un año, el gobierno logra sacar toda la corrupción que había y que hay todavía dentro del gobierno, en un año estamos, este país va a ser floreciente, y no va a haber otro como este, va a ser espectáculo este país, porque tenemos, tenemos todo, una vergüenza que estemos mal, que la gente, que haya tantos pobres, que haya tanta gente sin empleo, pero en el medio de eso, fíjate vos que la ley base todavía no sale, llevamos casi cinco meses, la ley, la reforma laboral, la licuaron casi todos, que es importantísimo, porque la gente, todos necesitamos tener más empleados, pero el 931 nos mata, los aportes son terribles, los juicios, bueno, todo lo que hay por delante, ¿no? Eso donde la flexibilidad... Ahí has puesto el acento, me parece, en un tema fundamental, con el que coincido, Sebastián, cuando vos decís, todos necesitamos más empleados, me parece que, hemos normalizado, hemos naturalizado, que este, que todos hagamos, vos y yo ya no somos ningún pibe, ningún chico, y este, y seguramente, porque te conozco, y vos me conoces a mí, seguramente estamos haciendo, más tareas de las que, deberíamos hacer a esta altura, de nuestras vidas, si pudiéramos, este, delegarlas, en, en personal, que hoy no podemos tomar, porque, tomamos lo mínimo, lo mínimo, este, necesario, por estas cuestiones que vos decís, pero, si no estaríamos generando, generando otras fuentes de trabajo, y, y descansando un poco más nosotros, que ya estamos, grandecitos, ¿no? Exactamente, nosotros habíamos hecho la cuenta, con todos los comercios, y las pymes que hay en la provincia de Buenos Aires, nada más, si vos habilitás, el, que, el proyecto que estamos hace años, luchando, para que hasta 10 empleados, por dos, tres años, no se cobre, el, el, los aportes, no se cobre, no se le, A ver, ¿se nos cortó? Me parece que se nos cortó, a ver, a ver si lo, lo, lo recuperás, este, rápidamente, este, al, al llamado, metele un, un redial, un rellamado, este, rápido, estamos conversando con Héctor Sebastián Torrici, eh, quiero decirle, a la audiencia de la región, Sebastián, ha sido, este, es un, tradicional, histórico, dirigente de la UCR, ha sido candidato a intendente, ha sido concejal, ha sido presidente de su bloque, presidente del partido en General Paz, ha militado en la provincia de Buenos Aires, bueno, desde hace algunos años, este, está más abocado a su actividad comercial, que este, que a la militancia política, pero no deja de, de seguir de cerca los temas del, del país, y lo vemos muy optimista, en lo que hace, este, al, al futuro del, del, del país, este, esto es lo que nos, estaba manifestando, esperemos recuperar rápidamente, no, nos movemos rápido o no, este, están tratando la producción de, volver a recuperar el, el llamado con Héctor Sebastián Torrici, fue raro como se cortó, espero que no se haya quedado sin, que tenga GNC y no tenga batería en el, en el celular, ¿no hay forma de comunicarse? Bueno, decime algo, no me hagas morir de ansiedad con el silencio, Joaquín, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? no te contesta, no te contesta, Sebastián, estaba con la radio encendida ahí, este, te estamos llamando, te estamos llamando, eh, 11.34, enseguida viene el Ibi Villaverde, enseguida el tango nuestro de, cada día vendrá el negro Raúl Lavie, para hacer convencernos, eh, tangazo, por cierto, después vamos a hablar con Alejandro Bochayena, este, por lo de Gustavo Chazarreta, y después viene el Ibi Villaverde, llama el teléfono, eh, llama y no, contesta, se quedó sin batería, este, Torrici, eh, qué bárbaro, eh, qué bárbaro, bueno, este, pues si no serán los, los teléfonos que, que andan así, mandame, mandame un par de comerciales, dale, 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 Mujeres y Hombres Rancheros, representantes de las marcas Tiza y Riders, jeans, remeras, buzos, camperas, lencería para grandes y chicos, ropas de trabajo, pampero y la tranquera, línea escolar, pintorcitos, guardapolvos, ponchitos artesanales, y lo mejor para lucir en un evento, pantalones de gabardina, camisas, suéteres, billeteras y cintos, todos los días, 10% descuento pago efectivo, promociones, cuenta DNI, los viernes, descuentos y pago efectivo, pagos en cuatro cuotas con tarjetas Banco Provincia, somos el Prado, Alén y San Martín, ranchos, con el estilo de lo nuestro. Ahí estamos recuperándolo, sacalo, sacalo a Vara, dejalo a Sergio para dentro de un ratito, tenés GNC, tenés de todo, tenés nafta, torrillo y todo, pero no tenés batería en el celular. No, estaba viajando Rubén, estoy viajando, por eso se corta, ¿viste? a ver lo que se viene, se viene en pocos días más, arranca primer tiempo con Marcelo Cajiano, desde las 7 de la mañana, después hacemos el pase con nosotros a las 10 hasta las 13, le metemos conducción en vivo desde las 6 de la mañana, porque de las 6 a las 7 tenemos una hora del mejor folclore todos los días, a las 7 Cajiano con primer tiempo, después venimos nosotros con tiempo de radio hasta la 1 y seguimos toda la tarde con Gustavo Castro y con Norberto Lietti, en fin, bueno, estamos re locos, esta es la verdad de la historia. Bueno, Sebastián, vos me decías entonces que, no alcancé a decirte que le bajaste al 50% al concepto Barrio Nuevo, Barrio Nuevo decía, si dejamos de robar dos años, este país sale, vos decís que con un año nomás ya sale. Sí, sacando toda la corrupción que va a tener, por ahí hay que sacarlo a Barrio Nuevo también, ¿no? Porque Barrio Nuevo nos dijo, por ahí en esos dos años yo también me voy. está conflictivo, sí. No, pero aparte que estamos nosotros, sigo como vos, yo te sigo escuchando, sigo trabajando en la Federación de Cámaras del Salado, así que estamos continuo trabajando para ver cómo podemos solucionar o aportar. Así que hemos tenido reuniones con varios diputados, senadores por el tema de la, en este momento, bueno, la ley base con el tema laboral y el tema de los impuestos, ¿no? Me parece central lo de la reforma, la reforma laboral es central, Sebastián, es central. Rubén, automáticamente un millón de personas, al otro día que vos saqués el 931, o lo bajés o lo saqués a las pymes, un millón de personas tienen trabajo, y solucioné el tema del contrato laboral, que vos tengas un seguro como tiene los empleados de la busca, y que no haya juicio, que no tenga un contrato por tal día, tal día se terminó, cobra su fondo y sigue su camino. No puede ser que tengamos los juicios que tenemos, los disparates que te piden, los abogados, bueno, toda la historia del juicio. Todo un sistema, un sistema, un almácigo de corrupción, todo, todo. Exactamente. Porque en cada paso de eso hay que dejar algo en el camino, alguien te pide algo, alguien te... Es una cosa terrible, terrible. Pero sí, porque acá lo que tenemos que hacer es flexibilizar a la gente. No vamos a decir que hay gente que, bueno, no tiene al negro porque quiere, no porque no pueda. Pero hay otros que no. El otro día, hace pocos días, llegaron acá otra vez la Secretaría de Trabajo, de la Delegación de Trabajo del Coci, que meten en los negocios, que prepotean. A mí me pasó allá, me patoteó una mujer, que la conocen todos, que no voy a decir la misma que anduvo acá, amenazando a todo el mundo. No, ¿por qué? Vamos a ayudarlos, mire, el señor tiene estos planes, puede tomarlo por este plan que tiene, que lo absorbe, pero no meterle multa, hacerle... Trabajan cuatro horas y lo quieren hacer con ocho horas. Empecemos de a poco, ¿no? No vengamos a hacer patoteros y hacer inspecciones para que... Eso no, porque la gente determina que no toma nada, que cierra todo y que se vaya a la miércoles, porque tienes razón, vos estás generando... La gente que genera trabajo, tenés que darle una mano, no podés... Yo no te digo que tengan esclavos en los negocios, ni la presta, ni el cálculo. Nadie está hablando de eso, nadie está hablando de eso. Pero aflojemos un poquito, vendemos la mano, yo se lo he planteado varias veces, con algunos delegados, hemos tenido oportunidad de hablar bien, y hemos llegado a un acuerdo, y hemos ofrecido siempre desde la Cámara algún plan, pero que después no lo podés meter más, porque hoy te sale... Hoy un empleado, te sale un empleado de comercio, con los aportes, sale un millón y medio de pesos por mes. Es imposible. La gente tiene 10 empleados, son 15 millones de pesos, hay que facturar, hay que trabajar, para pagarle, porque llega el fin del mes, y tenés que pagarle. Y el 931, bueno, vos lo sabés, si no pagás, porque al otro día te van a cobrar la multa. Bueno, Sebastián, lindos temas para charlarle, lástima, perdimos algunos minutos. O sea, vuelvo al principio entonces, para que todo Chacomús me pareció una nota de alto interés, esta de hoy, de explicarle y decirle a toda la gente de la región, a todo Chacomús, donde cada día, gracias a Dios, tenemos más audiencia, e incluso a la de la zona rural y de ranchos, que hay GNC sin problemas, allí en el kilómetro 116 de la autovía 2, en la estación de servicio, ¿qué cartel tiene la estación de servicio? Paraje 116. Paraje 116, y todavía, si van de ranchos, si van de ranchos, llenan el tanque y todo, y Sebastián los invita con un café, que invita a tiempo, después me manda la boleta a mí, y lo pago yo. Si van de ranchos a cargar allá, tienen un café pago, ¿eh? Sí, señor. Bueno, algo le sacamos. Sebastián, querido, te mando un abrazo, es un gusto. Gracias, un abrazo grande, saludos a todos los chicos. Chao, chao. Chao. A toda la audiencia. Héctor Sebastián Torrizzi, el tema del GNC, ¿eh? Espero que les haya aclarado el programa a todos. No, Gracias por ver el video.